Nerviosismo, felicidad y orgullo. Quizás es imposible describir con palabras los sentimientos y emociones que invadieron a los integrantes de nuestra Orquesta Juvenil Municipal durante este domingo, cuando fueron parte del cambio de mando ciudadano en La Pintana, la primera actividad pública del presidente Gabriel Boric con la ciudadanía. Esta aventura comenzó hace algunas semanas, cuando los jóvenes músicos iniciaron los ensayos en el Teatro Municipal junto a grandes artistas chilenos como Iyapu, Dulce Yagraz y Magdalena Matei. La misión era histórica. Esto surgió en el momento de hacer esta presentación donde se dio la posibilidad de una orquesta y que fuera una orquesta de acá, de La Pintana, una orquesta de un sector popular, además nos parece magnífico. Aquí en la música los jóvenes encuentran un espacio que yo tenía un momento tan importante. Así que, de verdad, felicitaciones por este espacio, por la oportunidad que le dan a los jóvenes. Bueno, y la oportunidad para nosotros también de compartir con ellos. Se dio una relación muy rápida, fue todo muy fluido. Hicimos tres veces el tema que vamos a hacer con ellos y ellos quedaron conformes. Funcionó muy bien, los chicos están contentos. Yo te diría que esta experiencia es solamente una suma de cosas positivas para la orquesta. La orquesta juvenil municipal que nació en 2013 permitió dar un punto de encuentro a jóvenes músicos de La Pintana, ayudándolos a pulir su talento y a encontrar el camino para cumplir sus sueños. La verdad es que participar fue como lo que me motivó, básicamente, a estudiar música. Ahora estoy estudiando interpretación musical. La motivación de los profes de estar siempre ahí presentes. Sí, la comuna tiene muchos talleres que impulsan la cultura acá. van desde ballet hasta la música, folclor. Es súper importante tener esas cosas también para... porque el arte nos cambia, nos transforma. Entonces es súper importante como que esté presente en nuestra vida. Hola, querida Dani. Gracias a esta agrupación, ella logró con su verdadera vocación y hoy es la alumna de la facultad de arte de la Universidad de Chile. ¡Un aplauso para Daniela! En los momentos previos a la presentación, abundan los mensajes de apoyo y felicitaciones. Los camarines se transforman en salas de ensayo y todo confirma que esta será de aquellas experiencias inolvidables para cualquier artista. Sí, mucho repertorio. La verdad, perdí la cuenta de cuántas cosas hemos tocado, cuántos conciertos hemos tenido, cuántas horas de estudio esto ha requerido. Todo esto... feliz de pensar que todo esto ha sido para llegar hoy día hasta acá. Tener la posibilidad de tocar con excelentes artistas, esto es lo que la pintana necesita. Ojalá que se replique siempre y más si es para el presidente, que no sea la última vez que venga a visitarnos acá a un concierto. Yo creo que el trabajo que ha hecho la orquesta, el director ha sido magnífico. Estamos todos súper involucrados y ya creo que estamos como integrados, concentrados. Y lo más lindo es que ya también con la capacidad de interpretar, ¿no? Porque no es solamente tocar, sino que también es interpretar y meterse en la canción, en su historia, en su contenido. Yo creo que ya estamos en esas condiciones. Yo he ensayado poquito con la orquesta, ellos han ensayado mucho más que yo, pero nada, se ve que los cabros son súper comprometidos, muy apasionados también por lo que hacen, así que yo creo que va a salir hermoso. Nos sentimos orgullosos de poder mostrar a todo el país el talento de estos jóvenes. Solo había que creer que en la pintana también se cumplen los sueños y que la cultura es un motor de transformación social. Como recordarán, estamos recién partiendo el año y qué manera de partirlo, ¿cierto? Qué mejor manera de partirlo haciendo música, siendo parte de este evento ciudadano tan importante y que le quiere entregar un mensaje de esperanza a tantas personas. Así que mucho coraje, mucho sentimiento y entregarse con la música.